¿Qué es la rentabilidad de la deuda? Estimadas para 2024 desde las 6-7 que pensaban que podían bajar los tipos de interés de la FED y del Banco Central Europeo en 2024 en sus estimaciones de diciembre del 23 han pasado a 3-4 bajadas para el año en curso que está más acorde con las expectativas que barajamos desde Renta 4. Y este ajuste se ha producido precisamente porque se ha visto que esa última milla en el recorrido hacia el objetivo de inflación del 2% va a costar más de lo esperado, sobre todo si como estamos viendo en economías como la americana vemos cierta aceleración del ciclo. En este contexto desde Renta 4 hemos revisado nuestras previsiones de bajadas de tipos previstas para 2024 en el caso de la FED desde las 4 anteriores hasta las 3 actuales precisamente por ese contexto de mayor crecimiento esperado y mayor inflación esperada que comparte también la FED en sus últimas estimaciones. Por el contrario en el caso del Banco Central Europeo mantenemos la previsión de cuatro bajadas de tipos para 2024 con la primera en junio también acorde con un escenario de menor crecimiento esperado y menor inflación que también viene recogido en las últimas previsiones del cuadro macroeconómico del Banco Central Europeo del mes de marzo. Por el contrario como decíamos las bolsas a pesar de este ajuste adicional en las expectativas de tipos de interés a menos bajadas para 2024 han conseguido descorrelacionarse precisamente de esta evolución prevista de los tipos de interés y por el contrario han ganado correlación con las expectativas del ciclo. Así vemos en los gráficos adjuntos como los índices de las bolsas mundiales han cogido correlación positiva con el índice de sorpresas económicas a nivel global. En este contexto vemos en el primer trimestre del año revalorizaciones en los principales índices bursátiles del orden del doble dígito salvo muy contadas excepciones que nos llevan a unos múltiplos pagados que consideramos que en el caso de Europa incluida España son razonables en términos históricos que también lo son en el caso de Estados Unidos si excluimos a los siete magníficos y que son lógicos también en un contexto como decimos de mejora de perspectivas cíclicas de cara a la segunda mitad de 2024 y también con el próximo movimiento de tipos de interés a la baja. Por el contrario nuestra idea a pesar de que vemos esos múltiplos razonables sí que consideramos que el mercado siempre da oportunidades y que lo más probable es que a lo largo de los próximos meses veamos alguna oportunidad de entrada en las bolsas a niveles algo más atractivos que los actuales. ¿Qué podría propiciar esos mejores puntos de entrada? Bueno pues el hecho de que se materialicen diversos riesgos que existen en mercado como pueda ser un ajuste adicional de las expectativas de bajada de tipos en caso de que la inflación no siga cediendo o que los datos de ciclo económico sigan reforzándose. Tenemos también otros riesgos como los de carácter geopolítico con implicaciones posibles alcistas en inflación vía mayores precios de la energía u otros riesgos como pueda ser el commercial real estate en Estados Unidos que creemos que es un riesgo bastante focalizado en banca regional americana, en banca regional alemana y no sistémico pero bueno que hay que mirar de cerca. Un punto que sí que creemos que es clave para que las bolsas continúen consoliden sus avances y puedan conseguir subidas adicionales es que esté más repartida esa subida. ¿Qué queremos decir con esto? La concentración de las subidas tanto en 2023 como en el primer trimestre de 2024 tanto en los índices americanos como en los europeos ha sido muy significativo en muy pocos valores y lo que necesitamos para dar sostenibilidad a esos avances es que se extienda a más valores. En cuanto a renta fija mantenemos nuestra idea de que sigue siendo una atractiva alternativa de inversión, seguimos prefiriendo los plazos cortos, no tenemos prisa por aumentar duraciones y en lo que respecta a crédito teniendo en cuenta que los diferenciales están en niveles muy bajos seguimos prefiriendo el grado de inversión que creemos que está más protegido que el high yield. En cuanto a otros activos en el caso concreto de materias primas dos recomendaciones que dimos en nuestra estrategia anual que están teniendo muy buen comportamiento como son el oro y como es el crudo con subidas cercanas al 25% en los últimos meses creemos que pueden seguir comportándose bien en el actual contexto geopolítico de ciclo y de tipos de interés. Para más información podéis consultar el documento completo en nuestra web. Muchas gracias. Gracias.